extrañas luces naves y fenómenos ocurren a diario muchos creen que solo son fenómenos naturales otros que son naves extraterrestres pero si no fuera cosa de la naturaleza ni extraterrestres y si fuéramos los humanos del futuro la capacidad de viajar a través del tiempo de cambiar el pasado de ver el futuro ha sido un sueño de la humanidad durante miles de años pero podría ser mucho más que una mera fantasía existen pruebas de que el viaje en el tiempo no sólo es real sino que se hace controlado por una reducida élite del presente y unos visitantes del futuro es un poder lo bastante grande como para afectar a toda la vida en nuestro planeta si viajamos en el tiempo y chocamos contra alguien mientras caminamos podríamos provocar un efecto mariposa y cambiar para siempre la historia de la humanidad pero qué pasaría si cayera en las manos equivocadas si alguien viajar a la época anterior a la evolución de la raza humana y se alterará una especie que tiene un papel en nuestra evolución sin que nosotros lo sepamos sus efectos podrían erradicar a la raza humana por completo puede que parezca descabellado pero si lo pensamos si tuviésemos la capacidad de viajar en el tiempo los pequeños cambios podrían borrarnos del mapa desde catastróficas armas de guerra hasta mensajes críticos del futuro a continuación exploraremos el mayor poder de toda nuestra existencia acompáñanos mientras exploramos los secretos del viaje en el tiempo en historias y misterios y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira están los gobiernos controlados por una sociedad secreta vamos juntos a descubrir los archivos secretos que los gobiernos no quieren que conozcamos es el año de 1941 europa está en guerra eeuu aún no es beligerante en goldbrit columbia británica el puente de south fork está a punto de reabrirse tras unas reparaciones cientos de ciudadanos acuden a presenciar el acto un archivo canadiense conserva una fotografía tomada durante la reapertura del puente el fotógrafo captó a la gente que había acudido al acto y entre la multitud se ve a un hombre que parece fuera de lugar de la cabeza a los pies no encaja ahí parece misteriosamente fuera de lugar y hay pistas que indican que podría no pertenecer a ese tiempo puede esta fotografía ser la prueba de que es posible viajar en el tiempo la persona en cuestión tiene un corte de pelo diferente al de quienes les rodean sus gafas de sol parecen demasiado futuristas para 1941 y bajo una sudadera con capucha lleva una camiseta serigrafiada 20 años antes de que se inventara la máquina para serigrafiar tela pero la prueba más evidente podría ser el extraño objeto que tiene en las manos lo que parece ser una cámara moderna más delgada y compacta que cualquier otra de la época este hombre desencajaba de pies a cabeza en este momento de la historia en el que fue tomada la fotografía cuando fue colgada en internet no se esperaba ninguna reacción pública pero la noticia corrió como la pólvora como prueba del viaje en el tiempo pero quién es este hombre quizás esta sea una pregunta que sólo puede responder otro viajero del tiempo el abogado de seattle andrew vaciago en la firma haber viajado en el tiempo y al espacio como parte de un programa secreto del gobierno reclutado desde niño vaciago apoya sus afirmaciones con esta prueba una fotografía tomada en 1863 en la que dice aparecer cuando era niño durante el discurso de gettysburg según vaciago a finales de los años 40 la cia colaboró con darpa para desarrollar una sala de salto en el segundo california las supuestas instalaciones permite al ser humano plegar el continuo espacio tiempo a voluntad este dispositivo permitiría el viaje instantáneo fuera de nuestro planeta e incluso a través del tiempo esto le daría un poder incomparable para controlar el destino de la raza humana puede que parezca ciencia ficción pero existen pruebas de que el gobierno de eeuu obtuvo esta tecnología de la misma fuente que la ciencia espacial moderna de adolf hitler y de los nazis mucha gente cree que la super arma definitiva de los nazis pudo haber sido el viaje en el tiempo imaginen si adolfo hitler y quienes le rodeaban hubiesen contado con esta tecnología imaginen lo que podría haber supuesto para la guerra a continuación la historia más impactante de la máquina del tiempo de hitler y no es cuando desapareció sino cuando reapareció 20 años después de ser posible el viaje en el tiempo cambiaría la naturaleza de nuestra realidad el poder para controlar la historia es el poder para controlar el presente y el futuro pero podemos evitar que caiga en las manos equivocadas o ya es demasiado tarde muchos son los que creen en el efecto mandela que la historia ha sido cambiada en varias ocasiones y que vivimos realidades alternas por esta causa algunas personas aseguran recordar que mandela murió en la cárcel y que nunca fue presidente hacia el final de la segunda guerra mundial las fuerzas aliadas invadieron alemania los aeródromos nazis estaban siendo arrasados hitler estaba buscando tecnología para lanzar aviones sin depender de pistas lo que descubrió pudo haberse convertido en el arma más poderosa de la historia un ingenio conocido como digloque o la campana tras la guerra se descubrió un conflicto complejo de investigación subterráneo con casi mil kilómetros excavados bajo las montañas de los juguetes hay quienes creen que en estas cuevas desarrolló el ejército de hitler su arma definitiva supuestamente dijo que era un aparato con forma de campana que medía cuatro metros y medio de altura se dice que cinco de los mejores científicos de hitler murieron mientras trabajaban en este proyecto estos sacrificios significan que hitler tenía algo grande se trataba de una tecnología desarrollada a base de cilindros rotatorios de un metal líquido muy pesado llamado mercurio rojo haciendo girar los cilindros en sentidos opuestos a velocidades vertiginosas esto generaba un gran campo de radiactividad que se convertía en la fuente de energía de estas armas campos rotatorios de mercurio los expertos creen que digloque pudo haber sido desarrollada originalmente para propulsar el atrapamoscas una supuesta plataforma de lanzamiento para aviones experimentales nazis al parecer el atrapamoscas se empleaba para lanzar aviones antigravitatorios si los nazis hubieran logrado desarrollar aviones antigravitatorio los aliados nunca habrían podido estar a la altura pero hay quien cree que digloque pudo haber servido a un propósito nazi mayor uno que podría convertirlos en el ejército más invencible de la historia algunas de las historias sobre ese aparato lo describen con un espejo en la parte superior donde supuestamente se podían ver imágenes del pasado se cree que digloque podía generar un millón de vatios de electricidad suficientes para combar los campos de electro gravitatorio y crear una brecha en el tiempo una de la teoría sobre el 10 bloque como máquina para viajar en el tiempo es que creaba un campo de torsión alrededor de la campana fuera cual fuese aquel aparato creaba un campo de torsión o una burbuja de energía capaz de alterar las cuatro dimensiones de la teoría del campo unificado todos conocemos las tres dimensiones en las que vivimos hablamos caminamos e interactuamos pero la cuarta es el propio tiempo y ese campo de torsión junto con la campana nazi las alteras permitiéndonos viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo para cambiar la historia de ser posible hitler habría tenido a su disposición una máquina del tiempo como viajaban en el tiempo creando vórtices que los lanzaba a través del espacio tiempo consideremos que la campana nazi era en realidad una máquina del tiempo y que hitler logró desarrollarla si hubiera sido capaz de entrar en este objeto y viajar a cualquier momento del tiempo básicamente había podido hacer todo lo que hubiera querido salvar a la alemania nazi y cumplir su sueño de dominar el mundo pero en 1945 el régimen nazi fue derrotado antes de su muerte se cree que hitler ordenó la destrucción de la campana será que se perdió la primera máquina del tiempo en el humo de la guerra o se usó como un último recurso de huida nazi en diciembre de 1965 más de 20 años después de la desaparición de disloque un extraño aparato con forma de campana que emitía un fulgor azul cargado de radiactividad sobrevoló la frontera entre eeuu y canadá pasando por michigan y ohio e hizo una maniobra de aterrizaje de emergencia a las afueras de kitzbühel pensilvania los testigos entrevistados por la prensa local hablaron de un gran objeto estrellado cuya descripción era casi idéntica a la de la campana también dijeron que un grupo de soldados estadounidenses llegó inmediatamente al lugar cargaron el objeto en un remolque y se lo llevaron y advirtieron a la gente que mantuvieran la boca cerrada y no hablaran de ello podría este suceso confirmar el verdadero propósito del digloque desapareció digloque en el tiempo y apareció 20 años después en pensilvania de donde después fue llevado a la base aérea bright patterson en ohio por lo que sabemos puede que aún sigue allí a continuación la increíble historia de un extraño encuentro con humanos del futuro y el impactante mensaje que dejaron podría la raza humana descubrir cómo viajar en el tiempo y de ser así ya se ha hecho la historia nos ha dejado tentadoras pistas de que viajar en el tiempo es posible una prueba que muchos consideran irrefutable son los antiguos jeroglíficos egipcios en los muros de algunos templos y en sus pinturas aparecen símbolos que representan lo que parecen aviones y helicópteros actuales son tecnologías que no existían en el antiguo egipto y aún así lo representaban en sus paredes muchos se preguntan cómo es que ellos lo sabían esto es una prueba de que eran capaces de viajar en el tiempo vieron acaso tecnología del siglo 21 y la representaron en las paredes del templo o esta tecnología fue capaz de viajar atrás en el tiempo existen muchas teorías sobre lo que pueden significar pero hay un mensaje más apremiante que supuestamente nos han enviado desde el futuro el 26 de diciembre de 1980 personal de seguridad de la base aérea de ben walkers en el reino unido acudió al bosque de rent les am para investigar una cruz en donde el radar indicaba que podía haber caído un avión al adentrarse en el bosque el sargento jim bennington y su compañero john burrocks encontraron un extraño aparato que aterrizó ante sus ojos se acercaron y el sargento bennington puso la mano sobre su superficie al hacerlo se quedó paralizado mientras un misterioso código se le grababa en la mente una comunicación telepática se produjo un estallido de luz blanca que lo cegó por completo y empezó a ver pasar códigos de ceros y unos era como si estuvieran dentro de su mente bennington se quedó impresionado por el contacto con el aparato y la imagen que le dejó pero lo más increíble es que john burrocks tiene un recuerdo muy diferente del suceso no recuerdo haber visto a bennington acercarse al aparato tampoco recuerdo que lo tocara pero si recuerdo que se acercaron y al instante ascendió al cielo y salió disparado hacia la costa después de aquello los dos soldados se dieron cuenta de que sus relojes tenían una desincronización de casi 45 minutos cuando ellos regresaron a la base había pasado mucho más tiempo del que pensaban más que la discrepancia que había entre sus relojes no sólo había pasado mucho más tiempo sino que lo había hecho de forma diferente para cada uno eso nos lleva a un terreno totalmente desconocido pero cuando se habla con ellos y con personas que estudiaron el caso surgen muchas teorías extraordinaria sobre un posible viaje en el tiempo el contacto con este extraño aparato pudo provocar un pliegue temporal según bennington la respuesta está oculta en el mensaje codificado durante décadas la serie de unos y ceros siguió siendo un misterio pero 30 años después del incidente john burrocks estaba examinando el código cuando descubrió de qué se trataba estaban examinando el cuaderno y se encontraron con algunas páginas llenas de ceros y unos se dieron cuenta que era un código binario el equipo descifró el código revelando un impactante mensaje exploración de la humanidad unas coordenadas de latitud y longitud y continuación para el avance planetario bennington sospechaba que el ovni que vieron en el bosque aquella misteriosa noche era de origen alienígena pero las coordenadas incluidas en el código indicaba lo contrario señalaba exactamente una isla fantasma frente a la costa de irlanda conocida como la isla brasil la isla brasil es conocida también como la atlántida celta esa es una especie de tierra perdida el país mítico donde muchos creen que habitaba una civilización muy avanzada según la leyenda quienes vieron la isla brasil hablaban de una civilización rica y desarrollada cuya arquitectura mostraba torres doradas y cúpulas majestuosa lo que beninton creía que era un mensaje de las estrellas se convirtió en una misteriosa comunicación terrestre pero el detalle más impactante era el epílogo el mensaje concluye diciendo fecha de origen 8100 podría esto indicar el año del que procedían estos viajeros del tiempo porque una raza capaz de viajar miles de años luz jugaría al escondite con ellos y les daría un mensaje en código binario y porque está en inglés no se trataba de extraterrestres lo que vieron fue una nave humana del futuro viajeros del tiempo procedentes del futuro puede que no esté claro su mensaje pero si ellos están en lo cierto este mensaje encriptado confirma que la humanidad sobrevivirá mucho tiempo y que aprenderemos a controlar el tiempo si la humanidad está destinada a dominar el viaje en el tiempo cuando sucederá el mayor laboratorio de física de partículas del mundo podría haber hallado la respuesta albert einstein concluyó que viajar a la velocidad de la luz cambiaría el modo en que un cuerpo se mueve a través del tiempo con respecto a otro en aquel momento la teoría se consideró imposible pero el mayor laboratorio de física de partículas del mundo puede haber encontrado el modo el 21 de septiembre de 2011 el laboratorio europeo ser anunció el descubrimiento de una partícula subatómica que viajaban más rápido que la luz pero estamos listos para semejante descubrimiento un pequeño error del pasado o incluso de conocer nuestro futuro podría cambiarlo todo un solo paso en falso y la raza humana podría no evolucionar como stephen hawking dijo una vez para saber si la humanidad podrá viajar en el tiempo sólo tendríamos que encontrar a los viajeros del tiempo que hoy nos visitan si has llegado hasta aquí muchas gracias espero te suscribas y actives las notificaciones regálame un like y hasta un próximo vídeo en historias y misterios gracias